No me queda más que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no era amor y aquí hoy niegas lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como un solo amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue el amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello fue lo más bello sueña sueña cierra tus ojos toma mis manos y abrázame con fuerza no me dejes solo escucha en silencio mirando mis ojos quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy quisiera esta noche robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón quiero por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo no me importaría moriré entre tus brazos porque te amo porque te amo